Si es que... La sonrisa, cuidado con la sonrisa, eh Cuidado con la sonrisa Amanece Hoy aquí en Berrocal Ojo que El recibimiento que tuvimos ayer Fue brutal, eh Fue brutal Y estuvimos hasta las tantas En el bar de... En el bar de aquí del Pueblo, tomando algo con toda la gente De la organización Con los padres de Rafa Con Chito Con Silvia y David Cala Una pasada, nos reímos mogollón Yo que no estoy de ver cervezas Pipi, lo mismo tomé Cuatro o cinco cervezas Yo iba a que No he encontrado la cerradura de la Fulgo Es lo que te digo Y hoy tengo un semejante clavo Que es exagerado Pero exagerado Así está mi cabeza Voy a repetirlo, eh Mira, 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 mira Mira mi cabeza Mira, mira, mira Escucha, escucha Sonoriza, sonoriza Ven para acá Sonoriza, sonoriza esto Mira mi cabeza Mira mi cabeza Así de torrada está mi... Mi cabeza Es lo que hay, tío Es lo que hay Gallego Fincao vuelva Gallego Fincao, sí, sí Y entonces... ¡Ah! Me quemo Y entonces vamos a... Vamos a hacer parte del recorrido Del recorrido nuevo De la sonrisa de Rafa Para... Uno, para conocerlo Y dos, para comprobar Pues... Para comprobarlo Por cincuenta y séptima vez Que todo está bien Porque es que yo creo Que lo han comprobado Cintos de personas La verdad Así que nada A tomarnos estas tostaditas A que no se me quemen A ver... ¡Ah! Que se me queman Está muy fuerte esta ¿Eh? Estoy dormido también Y... Ya corre un poco Corre un poco Que hay que quemarlo de ayer ¿Eh? ¡Vamos para allá! Bueno, pues aquí vamos Ese es el gallego Que os hablaba Ahí va Vamos marcando ahora Vamos poniendo Mejor dicho El cartelito Que anuncia Las subidas Y aquí va a poner Este Que es la subida Del que era Del cabezo Cabezo del avión Creemos que es este No, pues mira Como la gente no lo sabe Pues ya Ya si eso Aquí la cosa es Que no tenemos ni idea Si es esta subida No Es esta fijo Y si no En este momento Queda bautizada En nombre de Patria Y en Espíritu Santi Esta subidina Vamos a ver Hoy día ¿Hoy qué día es tío? ¿Hoy día es tío? 14 Hostia Estoy cojonudo Yo dije 14 Madre mía 17 ya tío Bueno Tanto Fénix No me marca aldea Esta subida Esta subida Fijo Además tiene toda la pinta De ser El cabezo La de la helada Ahí está Pues eso Marcas Ya no hace falta poner marcas Porque si os fijáis Si miramos para aquí Vemos tres marcas Una al fondo Otra ahí Y otra ahí Y aquí en la subida Vemos una Dos Y si te agachas un poquitín Y si vienes por aquí Veo tres Cuatro Cuatro marcas Desde un punto tío Veo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete marcas en total Madre mía Más el cartel del cabezo Aquí Pérdida es imposible Complicado Complicado Madre mía Muy complicado Mirad aquí el iPhone X Que se lleva aquí Este hombre Esto es la clave El color de Garmin Esto es lo último Pues ahora vamos para arriba A ver el cabeza Esto es el águila Vaya 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 Bueno hasta ahora En este nuevo bucle De la sonrisa de Rafa Se me dicen que estoy metido En algún bosque de Asturias Yo es que me lo creo Tío Porque está todo verdito Húmedo Y ahora Aquí Ahí está el gallego Poniendo otro cartel ¿Cómo se llamaba esta subida? ¿El Drago era? Vaya La Uchaca Y venga Insert coin Y aquí arranca Otra subida Que tiene pinta De ser técnica Y tiene pinta De esta que es La que había que usar Un poco las manos También era Amigo que rico Si al final La larga de la sonrisa Son 26 Pero ojito Que esto tiene mucha tela 26 con 16 era Casi 16 Casi 16 Con la subida Ahí está Madre mía Vaya tela Desde el alto Del cabeza Del drago Mira Mira que maravilla Mira Ojo a las vistas Ojo a las vistas Esto La larga Tela Esta subida Ya es segmento Para quien quiera apretar Vaya tela Bueno chavales Mirad La sonrisa de Rafa En la distancia larga Mirad que hay Tunelaco También Aquí está En el tunelín No se ve un pijo Madre mía Aquí En la carrera Vamos a poner Iluminación Luces de colores Y demás Me estaba contando ahora El gallego Mira que pasada Que pasada Madre mía Al final Está Bueno No se verá un pijo Pero Carrera súper Súper completa Que yo lo estoy pensando Estoy pensando De cambiarme De la corta a la larga Ojo Ojo 12 de la noche Día previo Vale A la sonrisa A la carrera Sonrisa Rafa Vale Tenemos aquí Mirad Esta es la bolsa Del corredor De la sonrisa De rafa La cajita Y mirad Lo que viene dentro Mirad Esto Canalita fina Pero a ver si esto enfoca Pero a ver si esto enfoca Ahí estamos Botecito De aceite Maravilloso Maravilloso La sonrisa Mirad el dorsal Que el dorsal Es De tela Estos que son Son de Tuga ¿No o qué? Sí De Tuga Mira Y La camiseta De este año De la sonrisa De Rafa La saco La saco La saco La enseño Mira Mira que chulada Ahí queda eso De la sonrisa De Rafa El El bucle Nuevo Que han metido En la En la larga Una pasada Tío Una pasada Pero espectacular Súper 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 Bonito Mañana Que es día De la carrera Cuidado Da lluvia A saco Lluvia A saco Y además De un cagulo Cuando me lluviera O sea La carrera empieza A las Diez y cuarto Diez y media Una cosa así Y da lluvia A las once O sea Da lluvia de diez A tres Pero cuando más lluvia da Es de once a una Y claro Aquí la movida es Que después de la carrera Siempre hay muchísimo ambiente De comida Bueno ahí Llevan cocinando aquí La gente del pueblo La de Dios Un montón de postres Y ahí es lo que más mola De todo tío Y entonces veremos a ver Si es tarde Paola Es tarde Es tarde Sí sí Ya colgo Ya colgo ahora Paola Vale Ya colgo ahora Venga Vale Y claro La movida es esa Que jolín Que si llueve y tal Que no se pueda disfrutar Tío Pero bueno Esperemos que no llueva mucho Y mañana La pipi Va a pinchu A pinchu A pinchar Va a pinchar Va a pinchu Bueno sí Mañana Todo apunta de que vamos a pinchar La verdad que sí La verdad que sí Porque la pobre lleva Sin entrenar Que estuvo mala Un bollón de tiempo Pero bueno Oye Esta luz Voy a ponerla para aquí Porque no se te ve casi la cara Oh mira Que se te vea yo Bueno pues nada Vamos a cerrar el vídeo Vamos a sobar Ahora mismo tío Dormir Descansar Porque mañana Entre la carrera El poscarrera Y luego El senado Que el senado Es un lugar Con magia Aquí en Berrocal La fiesta nocturna Del sábado Para el domingo Va a ser De echarle Para comer Aparte Cuidado El domingo no conduzco Pues si tú no conduces Así que me va a conducer Amiga Quedaremos a dormir Aquí oíste Aquí quedaremos a dormir Tú tienes que trabajar Seguramente Yo el domingo Voy a tener que trabajar Yo el domingo Voy a tener que editar Muchos vídeos El domingo Vídeos tengo que editar Editar vídeos tengo Flipes Bueno chavales Venga nos vemos En el próximo vídeo Trail running a saco No olvidaré Dar un buen like Y suscribirse Aquí al canal Y mañana a fuego Venga Trail running a saco Un abrazo Adiós amigos Chao 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 Gracias.